Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. El viaje del cliente y es que es importante que nosotros conozcamos cuál es el viaje que va a tomar el cliente cuando empieza a descubrirnos, cómo podemos atraerlo, cómo podemos conectar con él, incluso cómo podríamos preparar ya un proceso de compra ya cuando es nuestro cliente y cuál va a ser el proceso post-venta y esa retención. Entonces, estos pasos, digamos, que nosotros debemos identificar claramente en nuestro público objetivo. Cada empresa tendrá diferentes enfoques y no siempre todos los clientes van a pasar por el mismo recorrido. De hecho, hay muchas empresas como HubSpot, como TikTok mismo que han desarrollado sus propias metodologías de Customer Journey, que es ese diagrama, digamos, cómo perciben cómo va a viajar el cliente a través de esa comunicación de marca. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles serían los mecanismos o las herramientas o los espacios y las plataformas que deberíamos apalancarnos y utilizar en cada etapa, pues podemos de esa forma trabajar de manera inteligente el contenido, nuestra comunicación, nuestra escalera, incluso de productos, hablando desde lead magnets que sean gratuitos, infoproductos gratuitos, hasta low ticket, mid ticket y high ticket. Entonces, bueno, veamos de manera general. Cuando una persona no conoce la marca, pues es completamente desconocida. ¿Cuáles serían las plataformas relevantes para dar a conocer y atraer a ese público objetivo que no conoce nuestra marca? Pues tenemos algunas. Dentro de ellas, ustedes ya adivinarán qué son las redes sociales, que son ese gran mostrador que tenemos dentro de cada red social. Y es increíble cómo cada red social tiene su propio mostrador, ¿no? Por ejemplo, hablando de LinkedIn, tenemos por un lado el feed, por otro lado tenemos el grupo que te puedes crear, tienes el newsletter, tienes los canales de mensajes, ¿no? Tienes igual formatos ya de pago que sería el email y así podríamos trabajar con el resto de redes sociales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, tienes el email marketing, que es esta capacidad de hablar con aquellas personas que pues ya interactuada contigo, de alguna manera y te dejaron sus datos, puedes comenzar a impactarles. Otra manera, aparte de las redes sociales, de que sea orgánico, es la publicidad pagada, ¿no? Tienes otra combinación como medios tradicionales, puedes estar presente en eventos físicos, puedes poner de pronto un banner, el boca a boca, tu página de venta es muy importante también, es un mecanismo de atracción, ¿no? Entonces, esto, este capítulo, hablando del viaje del consumidor, del viaje del cliente, pues nos va a demandar mucho más tiempo, pero quería enfocarme en esta primera parte que es la atracción, donde hemos visto que tanto redes sociales, email marketing, en publicidad, medios tradicionales, prensa incluso, lo que pueda salir en medios públicos, tu propia página de web, este podcast mismo es un mecanismo que tenemos para comunicar con gente que no nos conoce, nos permite luego ir a una segunda fase que es la conexión. Y en la conexión es cuando la gente comienza a ver, bueno, cómo la gente nos paga en esta fase. Y nos paga con su tiempo, porque la idea es que comiencen a interactuar cada vez más con nuestra marca y para esto es importante que busquemos lo que mencionaba antes, ¿no? Que la gente se descargue un lead magnet, que nos deje sus datos, que pueda suscribirse en el newsletter y parte de lo que hemos hablado, ¿no? Que en el newsletter también puedes comunicar, que en el blog también puedes comunicar, generar, educar valor, educar dando valor y proyectar tu autoridad, ¿no? Esto es súper importante. También puedes tener tu WhatsApp de turno, hacer llamadas por teléfono para conectar e interactuar con estas personas, ¿no? Y vamos a rematar esta primera parte del viaje del consumidor pensando en este proceso de precompra. Ahora, siempre que la gente esté decidiendo ya si nos compra o no y está comparándonos incluso con la competencia, el objetivo es darles todos los elementos de juicio para que nos puedan comprar. Y los canales, siempre hay un dicho de mi mentora que es antes de la conversión va una conversación. Entonces, tener activados tus chats dentro de la web, el propio WhatsApp, algún canal propio que tengas de Telegram, llamadas uno a uno, y las ofertas que hagan que tu oferta o que tus productos sean irresistibles ante la competencia será parte de estas primeras etapas, atracción, conexión y precompra que hemos abordado en este viaje del consumidor. En unos próximos episodios hablaremos sobre las otras tres, que sería la compra, es decir, cuando son clientes, la postventa y cómo retienes a esos clientes para que sigan comprándote a ti. Gracias por estar aquí, no te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales y visitarnos a nuestros sitios web.